qué tal esperando te encuentres muy bien vamos ahora con esta práctica de excel este documento te lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo ahí lo puedes descargar para que nos enfoquemos nada más en lo que es el tema y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo insertar gráficos realizar un informe con los datos que se tienen en excel o también a insertar una tabla dinámica que finalmente también es un informe mira lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente tenemos aquí en este ejercicio en esta hoja hoja 1 de excel las asignaturas tenemos varias asignaturas tenemos calificaciones de primer segundo parcial una calificación final estos datos de aquí por ahora no los vamos a ocupar pero mira vamos a seleccionar estos datos la columna b la columna c hasta aquí este es el rango de datos que vamos a utilizar ahora vamos a la pestaña insertar y aquí nos vamos a insertar alguno de los gráficos este es el área un apartado de los gráficos en donde tenemos todas las herramientas podemos insertar gráficos de barras o de columnas también podemos insertar gráficos de líneas o áreas tenemos también los gráficos circulares llamados también de pastel tú puedes elegir el tipo de gráfico que quieras también tenemos en esta versión de excel que es del office 365 nos aparece aquí los gráficos recomendados nos dan una guía de lo que podemos utilizar aquí en excel tenemos aquí está este informe gráfico representado en barras agrupadas también aquí podemos agregar el gráfico de columnas o en embudo o aquí tenemos este que se llama de pareto normalmente este es el clásico ahora vamos a agregarlo y lo ponemos por aquí está representada la columna del primer parcial y en la parte de abajo todas las asignaturas nota como no se agrega este de asignatura sino solamente las de aquí aunque hemos seleccionado todo pero este no se agrega porque excel no lo considera necesario tú puedes cambiar esto bueno también tenemos en la parte de arriba estilos de diseño cuando yo selecciono aquí el gráfico se habilita este que esta pestaña que es diseño gráfico y aquí están los estilos de diseño puedes elegir la opción que más te guste la que mejor se adapte a tus necesidades también se pueden cambiar los colores los colores obviamente cambian todos aquí tenemos varias formas de cambiar estas estas cintas de colores además podemos cambiar a un diseño rápido en varios formatos y lo que cambia es precisamente la presentación la forma en cómo se van a presentar estos datos como un informe podemos modificar los datos cambiar las columnas mira ahora tenemos primer parcial así lo tenemos antes podemos cambiar los datos editar o sea a lo mejor no queremos que aparezca ese de aquí ni tampoco este podemos quitarlos y ahí están o también podemos cambiar el tipo de gráfico doy clic aquí y quizá lo que quiero es este gráfico de líneas o un gráfico circular quizá en áreas en dispersión o por cotizaciones pero mira estos ya son para otro tipo de datos para otro tipo de informes cada uno está diseñado para mostrar un informe de un área en específico depende de los datos de los que se trate muy bien bueno vamos a borrar y qué sucede si queremos que aparezcan las demás calificaciones vamos a dar clic en insertar y vamos aquí a gráficos recomendados y vamos a seleccionar este de aquí ahí está ahora tenemos los datos del primer parcial en azul segundo parcial en naranja y calificación final en gris aquí se puede ver el informe como por ejemplo en esta asignatura el primer parcial fue mejor se bajó en el segundo y aquí está el promedio se puede ver claramente las calificaciones más altas estás de acuerdo se puede cambiar el título al gráfico dando clic aquí donde dice título y se le agrega para que se sepa de qué se trata este informe son de calificaciones bueno vamos a otro vamos a abrir la hoja 2 aquí tenemos pocos datos nada más son 5 y los vamos a seleccionar nos vamos aquí a la pestaña insertar vamos a insertar este que es el gráfico pero lo vamos a insertar de esta manera esta es la forma más común para este tipo de datos donde son poquitos y se utilizan como que cierto tipo de porcentajes pero te quiero mostrar algo más mira esto lo voy a colocar por aquí aquí vamos a agregar algo más voy a volver a seleccionar esto de aquí los datos y vamos a insertar pero ahora vamos a la opción de mapas voy a seleccionar aquí mapa coroplético este tipo de gráficos se usa para comparar valores mostrar categorías de diferentes regiones geográficas mira como automáticamente me aparece este mapa en donde están seleccionados de color azul y en tonalidades más fuertes unas que otras de los países que se están considerando aquí y cuántas plantas endémicas tienen que es nada más una suposición para este ejercicio ¿de acuerdo? entonces tenemos dos formas de presentar ese informe de estos datos vamos a la hoja número 3 bueno de aquí no vamos a seleccionar todas fíjate bien lo que vamos a hacer vamos a seleccionar este rango después presionas la tecla control en tu teclado y sin dejar de soltar vamos a seleccionar este rango de aquí lo que aquí estamos suponiendo que no se requieren de estos datos de la columna edad vamos a insertar vamos aquí a gráficos recomendados y ahora vamos a insertar este de dispersión damos clic en aceptar y ahí está presentado de otra manera otra forma de cómo se puede presentar un informe ya que finalmente eso es lo que son los gráficos es una forma de representar estos datos que están aquí de esta manera o de esta forma es representarlos dentro de las celdas mira te voy a mostrar le vamos a dar un estilo aquí a estos datos sin tener que insertar un gráfico para poder entender los datos lo primero que vamos a hacer es seleccionar estos datos que tenemos aquí y vamos aquí a edición buscando la herramienta ordenar y filtrar es posible que para ti aparezca en esta área y seleccionamos ordenar de la A a la Z dejamos ampliar selección ahí está lo que quiero es que los datos estén como que no estén ordenados anteriormente estaban ordenados aquí de mayor a menor mira vamos ahora a seleccionar este rango y vamos aquí a estilos formato condicional y buscamos barra de datos vamos a ubicar alguna de estas la que tú quieras la que más te agrade yo voy a dejar esta pero que es lo que te quiero mostrar aquí bueno voy a dejar este degradado que es es una forma también como puedes ver como de gráficos nos muestran los datos mayores para ubicarlos de manera rápida y clara vamos a seleccionar estos ahora vamos aquí a formato condicional y ahora buscamos escalas de color es otra forma de representar estos datos voy a dejar esta de aquí en donde que podemos analizar que los datos más grandes se muestran en una tonalidad verde va bajando el tono del verde hacia el amarillo hacia el amarillo y los más los datos más pequeños son de color rojo entonces también podemos analizarlos así seleccionamos ahora estos de aquí vamos a formato condicional y buscamos conjunto de íconos mira como cambia y te explico vamos a seleccionar este de aquí este tipo de estilos este dato quiere decir que con respecto al dato de abajo de la celda inferior disminuye este con respecto a este aumenta te das cuenta este dato de aquí con respecto a este aumenta este con respecto a este disminuye entonces esta es una forma de también presentar o representar los datos a manera de un informe con estilos a las celdas en un formato condicional vamos ahora a la hoja número 4 aquí tenemos más información y vamos a seleccionar todo vamos a la pestaña insertar y aquí vamos a gráficos recomendados te voy a mostrar vas a seleccionar la que dice barra agrupadas le damos aceptar y nota como automáticamente nos aparece otra hoja la hoja número 4 no confundir esta la teníamos anteriormente hay una separación ahí y bueno es muy diferente de acuerdo que es lo que está apareciendo aquí aquí tenemos un informe que es un gráfico pero a partir de una tabla o gráfico dinámico ya te enseño ahora mira aquí nos aparece esto porque son mucha información aquí está es mucha información está en la hoja 4 y no se puede representar en un solo tipo de gráfico como son varias columnas apellidos nombres departamento puesto y sueldo por ejemplo albarrán alejandra está en el departamento de desarrollo su puesto es programador y este es su sueldo es mucha información para darlo en un solo informe en un solo gráfico entonces nos sugiere que se utilice este tipo de gráfico dinámico con tablas dinámicas para dar el informe aquí nos está apareciendo la suma de sueldo por puesto mira cuánto ganan todos los de ventas cuál es el que más los que más ganan en suma los asesores si yo puedo darle clic aquí para que me seleccionar si quiero que no me aparezcan los agentes que no me aparezcan los médicos ahí está este y me aparece aquí esta forma que están filtrados pero bueno quiero que aparezcan absolutamente todos ahí está también lo que se puede hacer es deshabilitar desde aquí si en lugar de puesto yo quiero que me aparezcan los nombres ahí está cuánto ganan porque lo que está asimilando que el dato más importante pues es el dato sueldo mira no nos podría mostrar algo con puesto programador y al barran estos son letras son palabras los datos con lo que realmente se pueden representar informes son con estos que son tipo de datos numéricos o no son números por eso aquí se sugiere que sueldo aparezca por default puedes aquí hacer que aparezcan más pero como puedes ver pues cambia de manera significativa el chiste es que se entienda de lo que estás queriendo dar un informe por ejemplo por departamento cuánto ganan mira las jerez son las que más ganan y así de esa manera bueno vamos ahora con la hoja número 5 también aquí tenemos varias columnas pero cuál es la columna con la que vamos a hacer informes realmente exactamente con la columna ventas porque aquí es donde hay datos numéricos que en este caso son un tipo de dato de moneda entonces seleccionamos estos y te voy a enseñar ahora mira si yo le doy clic en gráficos recomendados me va a aparecer también un mapa ya ves porque está detectando que hay ciudades por ahora eso no es lo que quiero lo que me está recomendando no es lo que necesito entonces voy a cancelar y yo quiero que me aparezca como el que me recomendó hace un momento para eso fíjate bien vamos a dar clic aquí en cualquier área y me voy a posicionar aquí bueno vamos a estamos en la pestaña insertar voy a dar clic en tablas seleccionó aquí tablas dinámicas recomendadas acuérdate son tablas recomendadas la tabla del rango quiero que sea desde aquí todo el rango hasta acá le doy clic en aceptar y ahí se está ya ves presentado de otra manera como cuál es el que más parece como tú lo quieras como lo necesites vamos a dar clic en esta y le damos a aceptar se genera otra más que es la hoja número 5 de dónde vienen de estos datos de aquí de la hoja 5 pero aquí está todo junto no confundir esa parte bueno que tenemos pues las ventas qué información relevante tenemos aquí bueno primero que nada las ventas por ciudad por zona la forma de pago con tarjeta de crédito contado y en qué categoría está por ejemplo aquí este fue la venta fue de contado y en la categoría electrodomésticos quiere decir que ahí se compraron varias cosas entonces vamos aquí al informe y nos aparece mira por zona si yo quiero quitar zona solamente me aparece así de esa manera pero también aquí me aparece la ciudad y la zona cuánto fue la venta si fue con tarjeta y me aparece el total general si yo selecciono esta pues mira cómo me aparece ahora de una manera más detallada de qué se trata la venta total que finalmente está aquí podemos por supuesto hacer que solamente me aparezca alguna algunas de ellas no todas filtrar de esta manera pero yo quiero que ahorita aparezca absolutamente todo y que me aparezca simplemente así ya ves siempre dejar ventas porque esos son los datos que se requiere qué pasa si dejo ventas y dejo forma de pago o dejo zona pues no hay nada relevante que mostrar lo que nos interesa son los números si entonces desde aquí podemos hacer que aparezcan o no mira ahora te voy a mostrar esto vamos a seleccionar ventas y lo vamos a mandar aquí a valores porque son los datos que tienen valor ¿estás de acuerdo? un valor un número un valor numérico entonces es importante que estén aquí en valores ahora aquí en zona voy a agregar en donde están las columnas para que me aparezcan precisamente aquí en forma de columnas y en ciudad voy a agregar filas ¿viste? aparecen aquí en forma de filas y las zonas en columnas entonces es otra forma en como se pueden representar estos datos como tú quieras para eso nos ayuda estas tablas dinámicas muy bien si yo agrego formas de pago también me aparecen si yo agrego categorías pues están de una manera más completa pero con otra presentación porque así lo determiné aquí vamos ahora con la hoja 6 vamos a insertar una tabla dinámica pero no quiero que se cree otra hoja más sino quiero que el informe en forma de tabla dinámica aparezca aquí bueno para eso vamos a la pestaña insertar elegimos tablas y aquí vamos a elegir pivot table o pivot table por siglas en inglés y seleccionamos tabla dinámica vamos a seleccionar el rango ¿cuál es el rango? pues selecciono estas de aquí ahí está elija en donde desea colocar el informe de la tabla dinámica en una nueva hoja se crearía otra aquí o en la hoja existente entonces seleccionamos que sea en esta misma y ahí está no se creó otra estamos dentro de aquí ¿sí? bueno ¿qué queremos que aparezca? ¿cuáles son los datos? mira aquí si tenemos datos numéricos queremos que aparezca enero, febrero y marzo ¿en dónde están apareciendo? en columnas y los valores ya sabemos los valores pues son estos de aquí precisamente ahora ¿qué te parece si aparezca zona? ahí está nuevamente podemos filtrar como tú lo decidas para que aparezcan solamente algunas pero no queremos que aparezcan todas si selecciono producto pues aparecen absolutamente todos si solamente quiero que aparezca enero pues ahí está y también puedo hacer que aparezcan como yo lo decida aquí en forma de columnas o no y así es como podemos editar los campos de una tabla dinámica que ya hemos agregado pues bueno eso es todo espero te haya servido esta información te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más en estas prácticas de Excel muchas gracias gracias